Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Luis Carlos Correa, chef propietario del emprendimiento virtual Pimienta Dulce. Para el día de hoy vamos a hacer una receta muy clásica que es un mousse de café con un crumble de galleta. Los ingredientes son. Ok, para comenzar nuestro mousse lo que vamos a hacer es vertir en la crema de leche que es la que vamos a colocar a batir un poco para incorporarle aire y que no sea una mezcla homogénea, aireada, que nos va a permitir estabilizar toda la mezcla que vamos a hacer cuando vayamos a hacer la presentación de nuestro plato. Colocamos a batir un poco, vamos a colocar por acá esto, colocamos a batir, la vamos aquí y iniciamos. Mientras eso va haciendo su proceso, con ayuda de una bolsa lo que vamos a hacer es colocar la galleta, la colocamos acá adentro y con ayuda de una, en este caso, un apoyo de cualquier tipo, puede ser un rodillo, puede ser una botella, lo que tengamos en casa que nos ayude a poder hacer todo este movimiento. Tratamos de triturarlas muy bien, cosa de que no hayan pedazos muy grandes y que no nos afecte cuando vayamos a colocarlo en nuestra presentación, sin que haya ningún proceso. Miren, aquí ya la voy dejando, ya va finalizando. Listo. Vemos cómo va acá. Muy bien, ya casi llega a punto. Vamos a reservar esto en un recipiente. Listo. Dejemos por acá. Vamos a limpiar un poco aquí. Muy bien. Esta mesa ya está. Listo. Por esta parte. Miren la estructura. Es una estructura firme, que nos va a ayudar ahorita cuando vayamos a hacer el movimiento envolvente de colocar todos nuestros ingredientes aquí y poderlos unificar. Aquí tenemos una mezcla de, en este caso, café instantáneo con un poquitico de agua. ¿Por qué le coloqué un tricitico de agua? Para que, poderlo diluir, como lo ven, ya está bien espeso, tiene una buena textura. Y lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de la mezcla que batimos. Vamos a echar todo. Con la ayuda de una espátula, lo que vamos a hacer es colocar el café. Ya la colocamos. Y vamos a hacer los movimientos envolventes. Para que se vaya mezclando un poco. En este punto es importante también colocarle la leche condensada, que también ya la tenemos acá. Y la vamos a agregar. No importa que se nos unifique un poco, que se nos mezcle, porque a la final después también va a ser solo una mezcla. Dejemos por acá. Y seguimos envolviendo. La textura que debe quedar es una textura compacta, que no sea del todo ligera, que tenga una estabilidad, pero que también tenga movimiento. O sea que, mientras hacemos todo esto, miren cómo se nos va volviendo un poco más. El color unifica. Bien. Listo. Ya casi finalizamos. Y esto va al refrigerador. Entonces, vamos a dejarlo un momento. Que nos refrigere un segundo. Y volvemos para hacer nuestro ensamble. Bueno, para organizar nuestro ensamble, ya habiendo dejado un tiempo prudencial nuestra mezcla en la nevera, lo que vamos a hacer es colocar primero una capita de galleta, la que trituramos. Es un postre bastante fácil. Un postre bastante fácil, bien práctico, que lo pueden hacer en casa sin ningún problema. Entonces colocamos en un vaso, colocamos en el fondo la galleta. Luego colocamos una capa de nuestro mousse de café. Miren que ya quedó el tono que tiene, el compacto. Aquí se mancha un poquito, pero no importa. Colocamos un poquito de chocolate triturado. Y repetimos nuevamente hasta crear varias capas. Vemos otro. Bien. Otro mousse. La textura, miren cómo la ven. Miren la textura que tiene. Es una textura firme. No es del todo compacta. Tiene su ligereza. Pero que viene siendo y le cae muy bien. Aquí está el otro. Vamos a colocar nuestro chocolate. Lo ideal es que se le vean las capas. Las capas nos van a aportar que en una decoración se vea bonito, que se vea integrado todo. Un poquitico más de galleta. Y un trisitico más de mousse. Y en esta última capa, que ya es el final, lo que vamos a hacer es colocarle una mezcla de una ganache de chocolate. La ganache de chocolate está a base de un chocolate amargo del 65%. Cuando se habla de chocolate amargo, el 65% se llama el volumen de cacao. El cacao, dependiendo qué tipo de empresa sea la que lo distribuya, lo va haciendo. Y ahí tienen en Colombia buenas marcas que podemos utilizar para hacer cualquier tipo de postre, decoración o cosas por el estilo. Entonces, esta ganache la hicimos con chocolate amargo que les dije y en proporción del 50% de leche. Lo que hicimos fue colocarla a fuego y lo dejamos reposar para que nos dé una textura un poco bonita. Entonces, vamos a mezclar aquí, vamos a hacerle unas cositas acá. Muy bien. Un poquitico más de... ...unos chocolate. Y vamos a finalizar con unas semillitas de café. El café no tiene, sino es solamente un polvo dorado que se utiliza en pastelería para decorar. Pues va a ir muy bien. Y bien, acá lo tenemos. Vamos a colocar por acá esto. Un poquito. Y miren, acá está nuestra presentación. Pueden verla. Miren todas las capas que tiene. Se reflejan que tiene varias capas. Y no es más. Para que lo disfruten en casa, en familia. Mi nombre es Luis Carlos Correa, chef, propietario de la empresa virtual Pimienta Dulce. Por favor, síganos en redes sociales y sigan disfrutando de la gastronomía. Gracias. 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 Gracias por ver el video.